Será la magia que tiene en tus ojos y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar Qué ganas tengo de buscarte y de volverte a besar Por más que traten de alejarte, baby hoy conmigo tú te vas Yo solo quiero que confundes en mí y seas valiente, baby Escápate conmigo esta noche, baby Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besas Baby, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Baby, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Mi supernova, la que una sonrisa me roba Tremenda goba, solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba, no se incomoda La baby es una pantera, yo soy su casa nova Escápate conmigo, no te lo hayan testigo Si te preguntan dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso, tú quieres castigo Sabes que no te obligo, te deseo, siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche, baby Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besas Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Baby andamos con los poderes Ozuna, mi mente descontrola Y si la llamo ella me dice que la busque Que esta sola Que no hay tiempo pero haciéndolo se demora Si le fallo que tranquilo Porque no se enamora tranquila La vida conmigo te la vacila Que no he visto otra baby De tu liga Esos besitos que me dan ganas De amanecer contigo todas las mañanas Y escápate conmigo esta noche bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besas Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señorita es sencillo Todo lo hacemos por ustedes Montemoderoso W Ozuna O Ozuna ¡Polimillo Records! DJ Marcio ¡Los Legendarios! Los Legendarios